Hoy vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello, primero debemos averiguar qué tipo de ecuación es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos una ecuación de cuarto grado dado que el mayor exponente de x es igual a 4. Eso quiere decir que debemos encontrar las cuatro raíces que esta ecuación posee. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que reducir esta suma de fracciones. Para reducir esta suma de fracciones lo que vamos a hacer primero es homogenizarlas y para ello vamos a tomar como referencia el mayor denominador que aquí es 8. Entonces copiemos la primera fracción. x a la cuarta más 1 entre 2. Para que este denominador 2 sea igual a 8, lo vamos a multiplicar por 4. Pero para que la fracción no se altere, al numerador también lo vamos a multiplicar por 4. Ahora copiemos la segunda fracción. x a la cuarta más 2 entre 4. Para que este denominador 4 sea igual a 8, lo vamos a multiplicar por 2. Pero para que esta fracción no se altere, al numerador también lo vamos a multiplicar por 2. Ahora copiemos la tercera fracción tal como está. x a la cuarta más 4 entre 8. Y esta suma es igual a 5. Ahora vamos a tener las siguientes expresiones. Aquí vamos a tener 4x a la cuarta más 4 entre 8. Más, aquí vamos a tener 2x a la cuarta más 4 entre 8. Ahora copiemos esta expresión tal como está. x a la cuarta más 4 entre 8. Y esta suma es igual a 5. Ahora podemos observar una suma de fracciones homogéneas. Entonces, para reducir esta suma de fracciones homogéneas, lo que hacemos es colocar el denominador común, que aquí es 8, y luego sumar los numeradores. 4x a la cuarta más 2x a la cuarta y más x a la cuarta es 7x a la cuarta. Más 4, más 4, más 4, es igual a más 12. Y esta expresión es igual a 5. Ahora pasamos a multiplicar al otro miembro este 8. 7x a la cuarta más 12 es igual a 8 por 5, que es 40. Ahora pasamos a restar al otro miembro este más 12 y vamos a tener 7x a la cuarta es igual a 40 menos 12, que es 28. De aquí vamos a tener que x a la cuarta es igual a 28 entre 7, que es 4. Entonces, nuestro trabajo será resolver esta ecuación. Copiamos esta ecuación aquí al costado. x a la cuarta igual a 4. Lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación es lo siguiente. Copiamos este x a la cuarta tal como está. Y 4 lo vamos a expresar como 2 elevado al cuadrado. Ahora pasamos este 2 elevado al cuadrado al otro miembro y vamos a tener x a la cuarta menos 2 al cuadrado igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. x a la cuarta lo vamos a expresar como x al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora copiemos este menos 2 elevado al cuadrado y esta diferencia es igual a 0. Ahora aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar también de la siguiente manera. Se puede expresar como el producto de x al cuadrado menos 2 y x al cuadrado más 2. Y este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0, podemos decir que x al cuadrado menos 2 es igual a 0. O x al cuadrado más 2 es igual a 0. Coloquemos aquí dichas ecuaciones. x al cuadrado menos 2 es igual a 0. O x al cuadrado más 2 es igual a 0. Y aquí vamos a obtener que x al cuadrado es igual a 2. Y de aquí vamos a obtener que x al cuadrado es igual a menos 2. Ahora despejemos x de esta ecuación. x es igual a la raíz cuadrada de 2. Pero no olvidemos que al extraer la raíz cuadrada a 2 se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Hacemos lo mismo aquí. x es igual a la raíz cuadrada de menos 2. Pero no olvidemos que al extraer la raíz cuadrada a menos 2 se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Ahora de aquí podemos decir lo siguiente. Que x es igual a más menos raíz cuadrada de 2 por y. Donde y es la unidad imaginaria. Entonces el conjunto solución de esta ecuación está formado por los siguientes elementos. menos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2i, y menos raíz cuadrada de 2i. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.